50 pacientes esperando hoy una cama en urgencias en el hospital La Paz de Madrid. Es lo que denuncian sindicatos sanitarios y pacientes por el cierre de más de 400 camas en verano. Desde la Consejería de Sanidad aseguran que se debe a un repunte de los casos COVID y a la ola de calor. Camillas por todas partes. A sólo unos centímetros de distancia. Otros pacientes durmiendo en sillones. Así están las urgencias del hospital La Paz de Madrid. Qué vergüenza. Está saliendo, parecen camas calientes. Mercedes lleva siete días esperando a tener una cama libre en planta. No hay cama. No me he quedado con un remedio que estará ingresada. Completamente hacinados. Puedes abrazar por estar a tu lado. Josevio por fin ha conseguido una de estas camillas sin espacio. En un sofá dos días, durmado, ha sacado la cama en tercer día. Durmiendo en un sillón. Lleva tres días esperando en urgencias. Ni siquiera le ha visto todavía el especialista. No se lo ha dado, no se lo ha dado, no se lo ha dado, no se lo ha dado. Ayer había setenta pacientes pendientes de ingreso. Con un poco suerte que sean votantes del PP. No puede haber 50 personas sin cama y que un hospital tenga centenares de camas cerradas. Y así ver lo que votan. Se han anunciado sindicatos de sanitarios ante un juzgado de guardia. En toda la Comunidad de Madrid se han cerrado 2.400 camas para los meses de verano. Unos meses, según la Consejería de Sanidad, en los que hay menos afluencia. Y este repunte de pacientes se debería, dicen, a un aumento de casos de COVID y de golpes de calor. Pero también hay gente con neumonía, con infecciones de orina. Hay personas que tienen cáncer. Los sanitarios aseguran que este colapso no es algo puntual. Esto se produce todos los años. Tal vez ha producido en el de Móstoles, en el Infanta. Para tratar de solucionar el problema, Sanidad ha habilitado camas en plantas. Hospitalización del Hospital Carlos III y el traslado de pacientes al Zendal. Una solución que no es suficiente para los profesionales de estos hospitales. Al Zendal. La falta de personal.